Y me imagino que la verdad es lo que nos espera, que es lo que nos espera en menos. ¿Por qué le pegas a mi hijo? Ah, no puede ser, no puede ser. Está retomado esto, con el vecino de Chile, después de la cincuenta. ¡Una, dos! ¡Dale el ritmo, Turi, dale el ritmo! Dale el ritmo que esto va a una caída, esto va a una caída y está dando la administración excelente. Y para dudas como técnicos, aquí viene. Ahí está el cuidado que va a la caída, hijo. ¡A violence! ¡Para las cuerdas, qué dice el Turi que ponga orden! ¡Échale mis hijos de Miss Gordy Jr. ¡Vamos, vámoslo! ¡Oram минутas! Por el que las hiciste querrén no bailar así, puede. ¡Dale, la chichis quebra! ¡Vamos! ¡Joder, vamos sequer! ¡Mamá! ¡Hombre, Fá! ¿No hay que ponerse esta toma aquí? ¿Qué era de qué? ¡Le tatuaste la mano, Fá! Está negando el físico a nuestros luchadores en la primera lucha, recuerden, es lo que es ganaron por ahí. ¡Vaya usted! ¡Le ha dado más! ¡Vamos a Brasil! ¡Vamos a Brasil! ¡Vamos a Brasil! Pues, a la pasada viene... ¡Ahhh! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fue lo que vamos a los técnicos que nos tienen! ¡Limia se encuentran la experiencia en esta lucha sin barrullarías y tranzas! Y los contrarios... ¡Cuidado de mis hijos, Turing! ¡Sin barrullarías están poniéndose a acuerdo! ¡Eeeh! 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 Esto está muy parejo. Dos contra uno. Así se debe ser siempre. ¡Ja ja! ¡No, Menino! ¡Mira! 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 ¡Mira 60!